Estos son mis 5 recomendados Hola, soy Camilo Luna Y en este video te recomendaremos Películas, series de televisión Y mucho mas Bienvenidos Número 1 Baymax Esta es la historia de nuestro querido robot de Big Hero 6 Si, regresa Y ahora nos contara 5 historias fantásticas De superación De seguir adelante De cambios Y muchas cosas mas Estas historias las puedes encontrar a través de la plataforma de Disney Plus Las puedes encontrar ahora mismo Y lo puedes disfrutar en familia Y espero que lo disfruten Número 2 Los tipos malos Esta es la historia de Los tipos mas malos de la ciudad Te pueden robar, estafar, hacer lo que sea Para conseguir su objetivo Bueno, pero en esta historia todo cambia Cuando su líder Quiere ser la persona mas buena del mundo Y cambiar su vida De ahora en adelante Pero terminan inculpándolos Por algo que ellos no hicieron Y deberán resolver el misterio De quien lo hizo Y porque los inculpó Esta historia la pueden contar a través de Google Play O también De manera ilegal Espero que disfruten esta historia Loca y divertida Número 3 Apolo 10 y un medio Esta es la historia De un chico Que fue reclutado por la NASA Para hacer pruebas En el Apolo 10 y un medio Y nos irá contando poco a poco De su vida De lo que ha sido vivir cerca de este sitio Y como era su familia Y como era su familia En esa época Esta historia la pueden encontrar Ya En Netflix Es una historia familiar Y algo de fantasía Como tal Espero que lo disfruten Número 4 Sabor de la Juventud Aunque el título parece algo extraño Es interesante de ver Son 3 historias fantásticas La primera Es la historia de un joven chico Que vivió en un pueblo Donde la comida era algo fundamental En su vida Su abuela le explicaba Que la comida era algo Que siempre debe estar presente En su vida Y que ese sabor Nunca lo debes perder En tu conciencia La segunda Es la historia de una modelo Que tiene miedo a fracasar A que todo el mundo la observe Y que no sea perfecta Como ella piensa Pero ese fracaso La llevará a un logro mayor Y perderá ese miedo La tercera historia Es la historia de amor De un chico a una chica Que nunca se le declaró Y siempre se arrepiente De no haberlo hecho antes Estas 3 historias Las pueden encontrar En Netflix Y son muy interesantes de ver Espero que las disfruten Número 5 De Hair Blue Sky Esta es la historia De una joven de 13 años Que ha vivido En un pequeño pueblo En Tokio Aquí veremos Como sus vidas cambiarán Y como el pasado De su hermana Regresará Veremos como Esta chica De 13 años Encontrará Un sitio Donde encuentra Una guitarra Roja Donde El pasado De su hermana Revivirá Su viejo amor Volverá Pero en su versión Joven Y estas dos partes Se encontrarán Para resolver Sus problemas Esta historia La pueden encontrar En internet Y espero que La disfruten Bueno Y eso fue todo Estos fueron Mis 5 recomendados Bye 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 Chau Chau